Estamos en esta mañana en la comuna de Pelarco con el gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega. Gobernador, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Un agrado estar acá en Pelarco nuevamente para compartir esta fiesta tan importante de nuestra región del Mable, de nuestra provincia. Así es. Bueno, esta fiesta número... cuarta versión ya se realiza acá en la comuna. Ayer pudimos disfrutar de Daniel Muñoz. Mucha gente, mucho calor humano a pesar del frío. Y hoy día también tenemos una bonita jornada que comienza hoy con la procesión. Sí, mira, esta fiesta tradicional de nuestra comuna de Pelarco, que es parte de la identidad rural, parte de nuestra identidad como provincia, lo maravilloso que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, más visitantes. El año pasado superamos los 10.000 visitantes los días de feria tradicional y se instala como un hito importante de nuestra actividad turística patrimonial de la región del Maule. Y eso es muy importante para nosotros y para el futuro de la comuna y de la provincia. Así es. Bueno, ahora queremos agradecer sus palabras y dejarles las pantallas para que envíe un saludo a todos los vecinos de acá de la comuna. Saludar a todos los pelarquinos, invitarlos a participar y a disfrutar de esta fiesta tradicional, de esta fiesta patrimonial que les pertenece a ustedes y que nos engrandece a todos los maulinos. Así que están cordialmente invitados y saludarlos afectuosamente y desearles que sigamos construyendo esta comuna tan amable, tan agradable, venir a Pelarco y también un Chile cada vez mejor. Muchas gracias.